ahí estamos hola y bienvenidos fans del villagames aquí de villator roberto picolini ahora tiene papá noel se lo voy a quitar por un sencillo hecho y es que no quiero una mega no quiero una mega cinemática chula de istola con roberto puesta esto pues tenemos que recoger en anterior episodio tenemos que recoger una cosa de tataru para para istola la cual rescatamos de la corriente del éter que se había quedado atrapada mientras han intentado escapar mientras no salvaba y no mucho más de momento con el barco el enterprise sigue intentando salir de donde está así que hasta que lo acabemos si aliente el país está intentando reforzarse para poder cruzar la esto puedo estoy estoy atuneado vale y donde amable eso estaba intentando cruzar la protección que defiende la zona de de la ciudad de a eslía creo que era y el master de quien aquí quienes estaban los sabios entiendo no para los conjuradores tienes a stear feinos el hogar de los conjuradores de los conjuradores como te puedo ayudar si la petición de ley de tataru se ha santificado en buscar los elementales no sé qué le hemos construido un bastón nuevo no no sé qué intenciones tiene con este bastón pero es un artefacto singular e incluso poseyendo mi experiencia podría de a problemas llevándolo ahora para bueno vamos a usar el fragmento de cernet aquí y ahí pues no sé qué capítulo es este 12 o así puede ser 10 9 no lo sé no es especialmente relevante tataru taru aquí tienes comisión de cuero y comisión de conjuración o es precisamente tal y como lo solicité un una unión perfecta entre ambas piezas sin duda es una maestra entre maestros y el bastón completa la sorpresa gracias muchas gracias roberto que no puedo esperar a ver lo que esto la piensa de su sorpresa en caso que te preguntes se lo está llevando bien y los conjuradores le han dejado en 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 el cuidado de la hermana vayamos a darles una visita y esto se le han cambio los ojos no antes no tenía los ojos blancos está ciego no parece que ve le han vuelto los ojos blancos pero parece que ve no está ciego le han cambiado los ojos blancos pero puedes ver el éter ahora no es que sí no te preocupes no me preocupes no me preocupes ¡Suscríbete al canal! Vale Bueno, eso costaba poco también, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, ¿me vas a dar todo la solución? No se que he hecho con... Ah, está aquí Esta vez la libertad del lore No se ha ido muy lejos Aquí Que su hermana se llamaba Pianura Que era Pianura en italiano No, no tiene ni idea Pero no estaba Cid ya como en ello Pensaba que no era un problema Oh, vaya, vale Oh, ya acababa de padecer de la nada En mi juventud tuve el honor de estudiar bajo la tutela de Matoja En el campo de la investigación de Aether No tenía rival No tengo duda de que su conocimiento será de ayuda para nuestra causa La pregunta es si lo compartiera con nosotros Mi maestra... Jasper Willful Así de simple Willful es como egoísta Como muy introspectiva Los dioses perdonen a cualquiera que... Que esté en desacuerdo con ella Si, no, más o menos entiendo que eso es lo que es Cuando el imperio garleano cambió hacia Orcea Desde hace 15 años Los ancianos de Saralayan Fueron invocados a la madre tierra Sin embargo Matoja Rehusó de unirse al éxodo Hasta este día vive Como una ermitaña En la ciudad abandonada Así que Es en las tierras de Labania Que tenemos que ir al lugar de mi nacimiento Pensar que Alisa y yo Nacimos en Saralayan A la hermana la vimos un momento al principio Y no hemos vuelto a verla jamás Pensar que Alisa y yo Nacimos en Saralayan Nuestros días fueron cortos Permanecimos allí Hasta solo mientras Durante el éxodo Y quizá Y no hemos vuelto desde entonces Oh, así que será un Una vuelta a casa entonces Una buena razón para ir a Saralayan Y nos dará la oportunidad De dar una visita a mi maestro Creo que Has olvidado nuestro objetivo primario Istola En cualquier momento El viaje nos llevará a un territorio Muy desconocido Vayamos primero a Isgard Y hagamos nuestras preparaciones Ole Buenas tardes Murra Luego a lo mejor Luego a lo mejor pido jaleo Tengo que Voy a hacer dos horitas de esto Hasta las seis más o menos Luego tengo que ir a Ojos chungos Ojos chungos No No que yo sepa Voy a hacer dos horitas de esto Las seis Voy a ir un momento A comprar las cosas de la noche vieja Y así las tengo ya compradas Y Y luego A la tarde No sé Sobre a siete A lo mejor Pido jaleo Yo creo que estaré así Jaleas con el resto Vaya Esto es Esto es lo de La mierda esta Fall Guy ¿Se puede jugar? ¿Puedo jugar? No quiero No, no, no Concéntrate Ángel Haz las cosas Que tocan No me voy a meter en No sé dónde Da igual No me voy a meter en eso Venga Premio gordo Eh No No puede haber Premio gordo Ocho Y nueve Diecisiete 180 Tres cinco Ocho Aquí No sé Más potenciales este Oh pues mira 1800 A ver Un veintitrés Bastante bien Cinco Cuatro Tres Siete Diez Siete Ninguno es prometedor Ostras El veinticuatro Mira Tres mil seiscientos Este no es el máximo Ah no El máximo son seis Joder Bien Nueve Cuatro Tres Siete Diez Once Vamos a por un ocho A lo mejor Nada valioso Me quedan Diez Quests No son muchas Hoy no llegaré Seguro Pero no son muchas Pero luego Luego va el posparche El posparche me da un palo Que flipas Pero bueno O sea lo de terminar el juego Y que es como No pero en realidad te queda más Para mí con el Rian Ribbon Fue un punto de decir Uff lo mismo no sigo Saberian se encuentra en las tierras interiores de Dravania Para llegar allí tenemos que atravesar El El No sé qué es Breath No sé qué De las tierras de Dravania No te equivoques Será un viaje Peligroso El grupo Se está comprometido con Robecto Istola Y yo Comprice No compromiso Estará Compuesto por Istola Yo y tal Tataru por favor Quédate en Isgar Y continúe la búsqueda De nuestros amigos perdidos Si señor Vayamos a Cola de pluma Ha dicho ¿No? Tailfeather Ha sido rápido Se puede ser ahí Vale Un largo tiempo en el livestream No se recomienda a nadie Ten por seguro Que mi fuerza Está volviendo a mí Todo va bien Haz A great new nation Uh Nada interesante Creo que Eso descansó lo suficiente Continuemos en nuestro viaje A Saralayan Una vez que Descendemos el camino De la montaña Llegaremos a Las tierras Interiores de Dravania Desde allí Es una corta distancia A la ciudad Tente Estate atento Que pasaremos A través del territorio Naz Tenemos que Primero Tenemos que Estar atentos A De ellos De los Naz Y de los dragones Ah vale Quiero ir a pata No No hay otra manera De llegar ahí Rápido Ojalá poder volar Pero no No hay otra manera Ayuda Ayuda No Esto no se puede cruzar Será posible Espera Ahí estaba el dragón Tocho este Ah pero ya no está ahí Hay dragones Pero Están de chill Supongo que podré ir Por ahí Ahí Es Hop Hop ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! To the Thaliuk River, whereto the melted snows of Abelathia's spine eventually find their way by means of a thousand silver streams. Who's waters have long nourished the Dravanian hinterlands and so provided for a settlement of learned souls from across the northern seas. Oh wow! Bonita situazione, no? To the city of Sharlien, that great seat of knowledge now abandoned by her keepers, take it. Oh! Matoia se encuentra en el lugar lejano del río Thaliak. Eh... Busquemos una manera de cruzar. ... 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 que hay historias. Mola mucho el bicho este. Sencillo pero resultó. ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Un área azul ahí. No sé qué sea. ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¿En serio? ¡Onda! Vale, era como la región y esta es como la zona concreta. A lo mejor esta sí que está habitada. Este parece un sitio habitado, ¿no? El conocimiento no busca al hombre. Así dice el lema de Saralayan, grabado en roca. El significado es sencillo. Es cosa nuestra buscar la iluminación. Durante la sexta era astral, al inicio del siglo XIII, los hombres del norte de la nación del norte de Yonder, allá a lo lejos. Ah, vale. La roca... Yo lo he buscado en la roca lejana. Los hombres de la nación del norte de Saralayan viajaron a través de los mares de Orce en busca de conocimiento. Al llegar a estas costas, establecieron campamento para su erudición, para sus empresas de escolares, ¿no? Con el tiempo, este campamento se convirtió en un asentamiento y el asentamiento prosperó. Y mucho ha sido, mucho ha ocurrido entre las ciudades de estado de Orza. Sin embargo, los días de gloria son solo un recuerdo que se esfuma, que se desvanece. Con sus guardianes perdidos a ella, Saralayan se ha convertido en un husk, una vasija de lo que antaño fue. ¡Pscó! Uplander se equivoca. Vale, la gente de las tierras superiores se equivoca. Saralayan tiene nuevos guardianes para una nueva era de gloria. ¡Anda! Estos son goblins. ¿Qué queréis? ¿Queso? Goblins. ¿Han venido aquí para defender la ciudad? ¡Ah! Uplander se equivoca mucho. No somos ladrones. Este lugar es nuestro hogar. ¿Vuestro hogar? La última vez que miré era mío y Delfinaud. Nosotros nacimos aquí. Cuando la gente de arriba abandonó la ciudad, la gente la rindió. Nacidos o no aquí, los nacidos arriba son... Bueno, los ablanderes son como la gente de arriba. La gente de arriba son... Eh... Trespassers... Eh... Eh... Un trespasser es un... ¡Ah! ¿Cómo es la palabra? Trespasser... Es... Eh... Intruso. Eso. Gracias. Te tenía en la cabeza. Estaba seguro que era algo así. Me salía otra cosa. Amigos, por favor, no hemos venido a disputar vuestro derecho a esta tierra. Nuestro propósito aquí es pacífico. Deseamos cruzar el río. Eh... Calmaos. Eh... Os lo imploro. Y... Hablemos como los... Los seres civilizados que somos. Seguro que podemos llegar a un entendimiento común. Si eso es verdad, entonces la gente... La gente de arriba es... Bienvenida aquí. Venid. Slowfix. Slowfix. Venid con Slow... Slowfix. Slowfix. Arreglar... Arreglo lento se llama. Eh... Arreglo lentos... Mostrará... El asentamiento de... La gente de arriba. Por favor, dime que estos desgraciados no tienen un dios. Que vamos a tener que reventar. ¿Los Goblins? No, los Goblins no tenían dios. Porque los Kobolds eran quienes tenían a Ifrit. No, los... 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 Ay, no me acuerdo como se llamaban. Pero bueno, eran otras razas que tenían a Ifrit. Y los Kobolds tenían a... A Titán. Pero los Goblins no hemos visto que tengan ningún... Ningún Primal. Lo cual me da miedo. Tip things. Hmm. Aquí está el corazón del asentamiento. Eh... De nombre Idilshire. ¿Qué tenemos aquí invitados? Eh... Saludos. Soy al final de Beyer. Y... Quiero presentar a mis compañeros. Roberto, Roberto Piccolini e Istola. Hemos viajado lejos. Hemos buscado un amigo. Y buscamos cruzar el río. Pero... Resulta que el... El puente principal colapsó. Eh... Un poco... Es lo que parece. Este lugar. Idilshire. Vine esperando una ciudad fantasma. Debo decir que... Estoy sorprendida de verla viva. Bueno... Bueno... Con todos los precisos artefactos... Eh... Por los suelos. Eso era un solo cuestión de tiempo que... Los cazadores de tesoros... Vinieran aquí. Pero... Pero... No fuimos los primeros en llegar. Tampoco. Para entonces... Snowfix y sus... Amigos goblins... Ya estaban... Asentados. Al principio... Gobis... Gobis y cazadores... Se odiaban. Los unos a los otros. Pero... Llegó el entendimiento. Y luego la amistad. Ahora los gobis son cazadores... Que se han unido a... Para construir una gran relación. Así que eso es lo que pasó... Cuando... Se fueron los... Alallands. Oh... Así que sois de aquí. Mmm... Eh... No... No... Nada en contra, ¿no? No hay... Hard feeling. Es como... No tenéis... Mucho problema, ¿no? Hay una persona... Sentada... En la... Ventana... Frente a mí. Y creo que me está mirando. Maldita sea. La niña de los martes. Otra vez. Me cago en todo. No es la niña de los martes. Porque esa está... Un toldo más hacia arriba. Pero creo que me está mirando. Ah... ¿Qué hago? Ja... ¿Está ahí? Es una chica. Creo. ¿Qué hago? Me quedo quieto. La miro fijamente. Creo que está mirando. Oh... Un momento. Ojo. Está a punto de ponerla... Uy... Pensaba que iba a ponerla... Pero si gana ella. Maldita sea, ¿qué hago? Ja... Bueno, voy a continuar con mis cosas. Y que ya sea con las suyas. Eh... Todos estos... Edificios bonitos. Pero nadie que viva en ellos. Parece un desperdicio, ¿no? Hemos intentado... Eh... Place... To put the place right. To put the place right. Es como poner todo este sitio... A derechas. Y las cosas han ido bien. Por la mayor parte. Pero... Es... No... Es todo... No es todo un viaje... De placer. No quiero sonar... Eh... Ungrateful. No quiero sonar... Eh... Si... Desagradecida. Pero... Las trampas que mucha gente ha dejado... Son una... Un puto grano en el culo. Y... Y luego están los... Los Illuminati... Eh... Jodiéndonos todo el día. Los Illuminati. Snowfriks... Tiene una idea. Los... La gente de arriba... Desea... Entendimiento común, ¿no? La mejor manera de entenderse... Es ayudándonos unos a otros. Ayudar a los... A los ciudadanos de Ladyshire. Y la gente de arriba... Puede ser... Ciudadana también. Los ciudadanos pueden cruzar el río... Sin problema. Bueno... No se me ocurre una manera... Más rápido de encontrar nuestro destino. Dejamos... Eh... Os asistiremos a Snowfriks y su gente. Vale... No tiene nada para mí, ¿no? Todos son... Historias de... De... De arma. Cuerpo a cuerpo. Supongo que la siguiente misión ya sí que me dará... ¿Ves? Un bastón. ¿Ah, no? Loco. Un bastón. Así que... La... La gente de arriba... Accede a ayudarnos. Bien. Esto fue lo que... Slowfriks quiere... Que hagan la gente de arriba. Muchos golems... Eh... Deambulan por Idelsire. Getting the way of expansion plans... Eliminal golems... Vale, sí. Eliminal golems. Los... La gente de arriba es de Saralayan, ¿no? Saralayan... Son conocidos por lidiar con criaturas. Así que vamos a eliminar a los golems. Debería ser suficientemente fácil. Los automatas fueron utilizados como centinelas y... Por diseño... Pueden ser desechos con un comando de código. En el momento del éxodo fue... Eh... Knots and crosses. No veo razón por lo que no debería funcionar todavía. Dividámonos... Eh... La tarea entre nosotros tres. Y acabaremos con ella rápido. Con el modo chat... D6... Para entrar en el codo comando... Knots and crosses to make a golem. Hostia, qué guapo. Si hay que hacerlo... Literalmente diciéndoselo. Qué bien, qué guay. No solo es pegarle al golem, es deshacerlo. Creo que están por aquí, por las calles. ¿Por qué os molesta esta mierda aquí? Recuerda que... Es 6, que estás en Nobis Network por defecto. ¿Cómo? ¿Y cómo se cambia esto? ¿No es barra 6? ¿Cómo se cambia el chat? Ah, espera. Seguí. Vale. Vale. Es 6... Uy, no. Eso... Eso no. Era el último que tenía en control V. ¡Puma ya! Es terrible en realidad Esto no lo podéis hacer vosotros No me he conectado al éter del centro ¡Pumplájate! ¡Pumplájate! Ya está Complicado Menos mal que ha Menos mal que ha salido ese texto de umbral Y no alguna barbaridad que pueda haber buscado en Google Joder La verdad, francamente Menos mal que ha salido eso Qué fácil de explicar Vale, podemos continuar nuestra expansión del asentamiento No me da nada No me interese ¿Y aquí? ¡Vamos! Bastón de taumaturgo De dos manos ¡Epserok! La gente de arriba Ayudó a Goblifrog Ganó el derecho a ser ciudadanos de Lidyshire Pero Slowflex debe pedir otro favor ¿Otro favor dices? Dice al final Hace poco tiempo Un querido amigo de Slowflex Le tuvo una teoría iluminadora Ah no, perdón Illuminati Los illuminati son goblins chungos No muestran misericordia Ni siquiera para los goblins como no son los gobikings Snowflex teme por la vida de sus amigos Por favor encuentra al amigo antes de que lo hagan los illuminati Ah es un amigo de tal De pronto he sentido como una sensación de foreboding No se que es foreboding Foreboding Idea Sea como sea no podemos cerrar los ojos Vamos prisa a ayudar al amigo de Snowflex Snowflex Está ahí Buah no tengo manera de De una pata Oh no Espera Vamos a ser inteligentes Vamos a ser inteligentes Vamos a ser inteligentes Esta señora Esta señora Gracias Apolo Menos Yendo a la par Como héroes Aquí te gano Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Es un tringui Te voy a ganar Uh se me cae el rato Te voy a ganar Te voy a ganar Te voy a ganar Yo voy a llegar antes Tringui Uy ya no está Está ahí por ahí Ha sido el camino principal Es un necio Oh no Soy un necio Oh no Me ha adelantado No Hijo de puta No me ha adelantado Oh Dios mío me equivoqué Me está ganando Me está ganando Voy a ir por la zona Por la calzada ¿Qué me adelantó? Oh te gané Oh te adelanto Ah yo voy el primero Pringao Oh yo he llegado antes 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 Eres un loser He llegado antes Uh, venga, no he llegado ya antes Ah, he llegado antes Ah, he llegado antes Uy, po Madre mía, qué sueño tengo, eh Psss, shock Eh, buen Caminante de la superficie Hace tiempo que no Eh, que no te veía ¿Qué trae un superior A un agente de personal de superficie como este? ¿Acaso el Caminante de la superficie? Voy a currar, adiós, adiós, que vaya todo bien Caminante de la superficie tiene ojos Codiciosos por Rayflox Caminante de la Superficie No debe tocar la basura de Rayflox Rayflox está encontrando basura primero Sé que reconoce a esa voz Bienvenido, Rayflox Se ha pasado mucho tiempo Este tío es el del queso El famoso goblin del queso Perdona por interrumpir tu trabajo Pero el capitán Whiskyet Nos dio a entender que Estás marcado por los Illuminati Esto ha parecido ser un territorio Sostenido por los Illuminati Es sabio estar aquí Brailleflox Brailleflox se come Illuminati Por Sunapses No sé qué es eso No sé ¿A quién come a quién? Por Sunapses No sé si es a cucharadas o algo así Brailleflox No es muy sabio por tu parte Venir aquí después de Después de robar De manera sucia Los secretos Conocimientos de hacer Queso de los Illuminati Brailleflox no hizo Nada injusto La receta del queso es Parte de los gobis Guarda tus Tu lengua ¿No? Para Trading in death pit Vale Como para Comerciar En la muerte Perdón Es un puto cacharro Rezad por los gobfathers O los padres goblin Pues el castigo se acerca Parece que no tenemos otra opción ¿Qué pasa qué? Bueno, nos vemos assessed TOSS Nos vemos ¡Suscríbete! 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 Hostia la bomba no las he visto 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 me miedo que se me muera se me morían estaban muy tocados tremendo hechizo los Illuminati no tienen nada que hacer contra los furiosos puños de Goblin de Biflox más basura espera a Biflox Biflox se abandona a la gente de la superciclion a los superfitos nosotros hay inferitos pero a los superfitos este man era el que le ha adelantado ojalá siendo enrolado en la guerra del queso es lo último que esperaba en Saralayan en cualquier caso hemos conseguido hemos completado la solicitud de Snowflakes volvamos a al asentamiento de nuestra manera eso he dicho que por eso tenía que pillar esto y así ya puedo volver los superfitos están vuelto han vuelto han vuelto acaso los superfitos se han hecho amigos de Snowflakes han hecho amigos de... bueno han conocido al amigo de Snowflakes Slowfakes no Snowflakes el tiempo no ha... curado la... Reckles siempre la... siempre se me olvida un Reckles es... alguien... temerario la temeridad de Brightflakes sin ayuda de la gente de los superfitos Brightflakes ahora sería un Gobi muerto Snowflakes la temeridad de Brightflakes Snowflakes Snowflakes le debe a los superfitos deuda y gratitud Snowflakes Snowflakes y Brightflakes son... eh... están unidos por una... una... un vínculo Gobi eh... irrompible si Snowflakes tiene... hubiera sabido que es amigos de Braveflakes Snowflakes os hubiera... dado la bienvenida a Gobi en primer... instante dame mi palito cago en todo más feo pero otro era más chulo abandonando Idensire es... mejor los superfitos eh... no sé hub upheld bargain no sé qué significa eso como prometí Slowfix os hará ciudadanos honorarios de Idensire libres para cruzar el río a voluntad sin embargo los superfitos deben de abandonar ah bueno parece que los superfitos tienen que abandonar a OpenX ya Slowfix espera que que... que ellos eh... harán muchas visitas y ayudarán a construir una gran nación sois muy amable mi amigo sin duda tened certeza de que volveremos aquí una gran nación que flipas debo confesar que al principio me... eh... upset me decepcionó saber que mi hogar había sido ocupado por otros pero creo que está en buenas manos bajo vuestro cuidado eh... buscaré... eh... estaré pendiente de darle a... Sarayan su brillo una vez más para convertirse en un hogar de gente de todas las razas y creos Snowfree ya ha solicitado de copwatch a la guardia ¿no? a la supervisión para que los superfitos cruzan viajad seguros al final roberto vayamos al final roberto vayamos a ver es por aquí por la derecha se ve que tenía barba este roberto a donde vas que el umbral está muy mal wow sigo pensando en la partida de hoy eh me ha gustado muchísimo hacía mucho que no me enganchaba tanto en una partida como jugador Me ha gustado muchísimo la sesión de hoy Con mucha gana de seguirla La verdad Shrok Por orden del jefe Slowfix Los superfitos pueden Venir y cruzar a voluntad Un momento para que limpiemos cualquier barricada Finalmente podemos continuar Nuestro viaje Si el módulo este te lo has inventado Tú, como siempre, deberías escribirlo Hostia, que le han metido bombas No, Rebecto, no No revientan el puente, pero Se tira un poco Pronto, bueno Quitando este infortunio Pronto llegaremos a la cueva Donde Matoya reside Salvo que tengáis Asuntos sin completar en Idilsire Vayamos allí ya mismo Estoy listo cuando lo estés Vayamos y conozcamos a la legendaria Matoya Matoya, Matoya Aquí no hay nada, ¿no? La caverna en la cual Matoya reside Se sitúa en la parte Sur Sur En el filo sur De las Hinterlands Para escoger el lugar Mi maestro Deseaba la privacidad Sobre todo Por tanto La cueva es extremadamente Bien escondida No la encontrarás Hasta que Salvo que sepas Donde mirar Tenemos que continuar La calzada Al sur Hasta que llegamos a un puente En vez de cruzarlo Sin embargo Debemos For the stream It spans No sé Ir rectos Hasta que lleguemos A la base Me has pedido un existente Diva la aventura de extinción Pero he metido Mada para atarla A mi gusto O sea pues Está guay Está guay Rito Among Us Hostia Que lejos hay que ir En línea recta además Pues extinción Lo tengo ahí Arriba Me tocó No me acuerdo Que concurso Creo que uno de estos De En un sorteo De estos De De rol Por la esperanza O una movida De estas Me tocó El libro Y un libro O sea el libro De extinción Un montón De tarjetitas Pequeñas Hojas de personaje O algo así Me tocaron Varias cosas Pero no Lo dije Lo leeré Y no lo Ni lo mire Es como todo Es como si algún día Me apetece Ciencia ficción Y tal Pues ya Lo pillaré A mi de lo que más Me ha gustado De lo que más me está gustando Esta campaña Averiguar donde están Los demás O sea Porque me recuerda Al Prey No sé si tú has jugado Al Prey Pero en Prey En Prey En videojuego Prey Nuevo Porque hay uno Que es muy viejo En el Prey Nuevo A partir de 60% del libro 40% mío En el Prey Viejo del libro Perdón del libro En el Prey Nuevo Tú tienes una nave Espacial Que no me acuerdo Como se llamaba Y en la nave Hay 200 tripulantes Entonces tienes que Averiguar Donde están Todos los tripulantes O sea Hay una misión secundaria Que es Averigua donde están Los 200 tripulantes Cada uno De los 200 Y entonces Cada uno De los 200 Claro Tú te puedes encontrar Cadáveres perdidos Por ahí Pero todos los cadáveres Tienen un nombre Cada cadáver Que te encuentras Tiene una ficha de identificación Y cuando lo registras Lo apuntas en la lista Y es como ¿Dónde estaba este? Este está En el este Y Y hay algunos Que por ejemplo Te sale que están vivos Pero no sabes donde están Hay otros Que te sale que está vivo Pero encuentras su cadáver Y es porque Otro le robó La chapa de identificación Y lo tienes por ahí Hay otro que Que sale que está en el espacio Y es porque Si vas hacia allá Llevaba hacia O sea Te sale que estaba A miles de kilómetros Porque salió en una cápsula Pero salió en la dirección equivocada Entonces estaba vivo Muriéndose de hambre Y cosas así Y ese Y ese rollo de ir Encontrando a los miembros De la nave Me gusta mucho Pues me gusta mucho el Quien puede haber aquí Quien puede no haber Quien puede estar vivo Quien puede Esta persona es de Las cartas Esto es una jugadora ¿No? Si Pero este símbolo Ah está jugando las cartas Con un pnj Que yo no tengo No lo conozco Pero si que parece Si, si El pre es un jugadazo Esta es la entrada Parece Poco convencido Roberto Bueno entonces Solo añadirá Solo se añadirá Sorpresa Una palabra de advertencia Antes de que procedamos Estuvo en genesis Make poor host And time will not know The imperium master En tembrem Así que es un cascarabias No dudes que Habrá trampas y tal Para Bueno que no le va a molar Que vaya Pues es una Coño Es una Rayo o algo No solamente que aparecen enemigos Y ya está Ah vale Son ranas Las típicas ranas Que tienen el hechizo rana Ranas magas Si Ya está Este era El Peligro Oh lleva un aimerick Chiquito Míralo Que cabezón Es cabezón Voy a pillar esta mierda Que tengo aquí Que no vale para nada Pero bueno No 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 Ah Todavía tiene la rana esta Son demasiado guis para considerarse enemigos Es más grande que yo Es mucho más grande que yo Muchísimo Esos centinelas Quizá hayan Subestimado al Al intruso Medio, pero no al guerrero de la luz El camino debería estar Despejado Vamos a ver a mi maestra ¿No sabes que es Tiene un familiar que es una escoba? Hostia, como mal el bastón La mano es una bruja Aunque nos despejamos a golpear Hemos creado algo de una comisión Había esperado que eso Suficiera Hablezado como siempre Y aún no es un rato de gracia Algunas cosas El bastón de la guardiana No, no Es más bastón de bruja Para dar crédito donde el crédito es necesario He aprendido de lo mejor Justo La fecha Ha sido demasiado long El mestre Matoya De verdad Se ha Oh, es bueno Verte otra vez de la chica de la chica Y con la espada de la espada De la chica ¿Estás esperando? ¿Te conocías mi abuelo, mi señora? ¿Lo conocías? ¡Hah! ¡Nos siempre nos sentimos en los huesos! ¡Como los caballos! ¡Oh, era nuestro maldito, ¿verdad? ¿No era un momento malo cuando él estaba aquí? ¡No le damos eso! Como tú, chico, te conocí desde que te fuiste una bella rosa, pero las teas... Me dice María esta mañana ¿A qué juegas tú? Yo le he dicho a Among Us Me dice mata escudo Inmediatamente Al final Escudo rata Le toca a escudo rata Vale Malvaleris En porción Aziz Lar I never thought I'd hear that name again You are familiar with it As familiar as one can get I think it's crazy too Frightening ones Such secretos lie buried on Azizla aren't fit to see the light of day And now you tell me a band of dragon beating primal botherers are trying to dig them up Indeed And to make matters worse The Asians have a hand in their plot They must be stopped no matter the cost I see you Very well You will help us then Truly I have not anticipated such an impassioned response Could it be that the presence of young blood has stirred your own No juegues histola que todavía nos dice que nos manejas a la mierda Some things never change One day that pertness is going to cost you your tail my girl Don't say I didn't warn you This is what I'm going to say Unimigment prohibit Unimigment prohibit It was a few fifty years ago Luego, brevemente después de que Gala Mord hubiera llevado todos los Ilzabard bajo su regla. Faced con un peligro de invasión, los pueblos de Charleon se encargaron a la herramienta para resistir el Empire. Por mi parte, yo estaba tratada de desarrollar un convergente eterico. Ah, sí. Un dispositivo que trae en el ether y concentrae para producir una fuerza destructiva. El escobre sigue ahí, a dope. Ok, eso es 29. No, 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 no. Es que tú, ¿no? Que era tan amable de decir que todo el conocimiento existe para avanzar la gente, que la manera de usar depende de nosotros. No me acuerdo. Tal vez. All right, sí. Es una frase de mi hermosa. Y eso debería darles una noticia de cuánto y cansado de esos espinados de la Fórum. No, no, no. All talk and no trousers, that lot. That's why I decided to remain behind rather than join the Exodus. ¿Puedes haber tenido tus discursos con mi abuelo? Pero en ese punto, tus mentes eran como una. Con respeto, maestro. Las frutas de tu investigación no se quedan a despedir. ¿Puedes compartir con nosotros los secretos del convergente eterico? Sí, lo haré. Todas las informaciones que necesitas está en un tome que escribí sobre el tema. Pero tienes que obtenerlo de la sección de la gran biblioteca. Ah, no te exageraste cuando dijiste que lo has despedido. Aunque la ciudad se abandona, los guardiános de biblioteca están todos seguros de que permanece. Deberíamos cortar un camino por ellos. Ven, dejadnoslo. No tan rápido. No esperas que puedas simplemente volverse ahora, ¿no? Como verdad? Porque no. Me gusta como están las alfombras dispersas por ahí. Hay un Lord Voldemort. Los guardiános de la gran biblioteca no deberían tener ninguna dificultad para un héroe como tú. Pero si parece que no estás listo para la tarea, bueno, entonces no se te puede confiar algo tan peligroso como un ram, no sé lo que es ram. No sé lo que es ram, no sé de eter. Pondré un par de familias a tu disposición. Uno es un porobo que te ayudará a localizar el tomo. El otro es esa escoba que te dejará en la librería. Bueno, ¿qué estás esperando? Preséntate, chico. Ah, vale, que esta cosa habla. No sé en qué idioma. Soy respetuoso con el polvo. Puedes ver que estoy serio. Ah, vale, que son aquellas. Si. Resparo que te gustaba. 情况. Repito que se está poniendo en la bruja. Pero es una bruja con minúsculas. Bienvenidos, buen señor Soy Brumsey El sirviente de mi señora Durante más de 50 años Debo decir que es un honor serviros Gracias No, basta Me estoy empezando a cansar del sonido este Me está siendo muy palo A ver si alguien quiere unas mágicas a las 7 Entiendo que se os ha dicho De entrar a la gran librería Google Para encontrarlo A ir al este desde esta cueva El edificio Ya aparecerá a vuestra vista Cuando lleguéis al puente colapsado Debería ir y encontrarme con mis queridos Familiares en el camino a la entrada Entonces las preparaciones Después estar quieto, me está poniendo nervioso Las preparaciones estén listos Venid a verme allí Será un placer abrir la puerta para vosotros La puta escoba desgraciada es Esa que no se sabe mover sin estar haciendo el ruido La madre que me trajo Por favor Qué turra Ostras No está como no la han puesto Ni puerta a la cueva Padre, dame piernas La escoba a la escoba Esa tocina Se pone por ahí Como estamos en una zona así como subterránea De ruling quarter Hostia, guapo El sitio es bonito No sé si por detrás se podrá Para saltar en plan abajo Pero da igual En vez de una vez llegas a un punto Un waypoint Casi falta volver para nada Cuando se veje de estar Te encuentras delante de la gran librería Guval Uno de los repositorios Es más grandes de conocimiento De Heidalin Sin embargo Ha caído en desuso Desde que el éxodo Hace unos veranos En todos estos años En sus salones Han bienvenido No han bienvenido A ni una sola alma Sus suelos No han sentido El amor De la pasada De una escoba Mis disculpas señor Por favor No Interferáis No hagáis caso A los sueños De una pequeña escoba Sin duda Se os avienta Entrar Y recuperar El tomo De mi señora Abrir la puerta En un momento Cuando tengáis Lo que buscáis Volver a la cueva Y reportar a mi señora Oh vale Que es una Es un duty Alright Vale Pues No hay gente Así que voy a tener que Darle aquí Y esperar pacientemente Bueno Pues a ver A saber cuando tengo que esperar aquí Pues voy a hacer lo de siempre Voy a parar el vídeo Y mientras tal Voy a leer Berserk Vale Pues ahora enseguida Vamos que vamos Pues he tardado Mucho menos De lo que pensaba Que pena Estaba interesante El Berserk Mímicos libros Podría ser Bichos Oh no Nice Go ¡Suscríbete! No puede ser muy largo este tal. Me gusta este ya suave para la pelea. ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¡El muro infernal! Parece, ¿no? Tito la pinta Es un tomo, pero... Está toda la vidra del mundo infernal Qué chulo Me gusta mucho Ay, qué mal Hay que guiar detrás Ah, espera No llego Ah, me reventó Bueno Joder, pues Un poco, cabrón El bichado este, ¿eh? Tío, que ahora se cierra, ¿no? Joder No ¿Qué pasa? Ah, que me ha confundido No entiendo Me ha confundido Hostia Con el tomo demoníaco Nos ha metido confusión o algo Porque no podía ¿Ves? Nos hemos quedado atrapados Creo que es que estábamos atrapados En la cornisa ¿Y ahora qué? A comer mierda ¿Qué tengo que hacer? ¿Algo que tengo que hacer? Ah, vale, sí Reaparece Vale, vale, vale Perdón, no lo sabía Sorry I was not unable O sea Aware Llego, 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 llego Estoy llegando Estoy llegando No parece nada interesante Joder Pues Un momento muy infernal, ¿eh? Si tú sabes lo que quiero decir Yepa ¿Puede vas? Son páginas Vamos a enfrentarnos al... El boss final va a ser el del Final 9 Que es un libro Estaría guapo Lo que veo, Horizon ¿Es un libro? Si, es un demonio que sale del libro Si, es la página Es literalmente la... La página De cual, el bicho De la página Pero no sé si se habrá un boss final Que sea eso O si... O si eso es todo Se queda como bicho Chiquito De referencia Bueno, pero es uno de los bosses más jodidos Solo le podías dañar De cierta manera Muy concreta Mira, sí Va a ser un... Hostia Es un puto Begimon Oh Oh, pero bueno Hermano ¿Por qué? ¿Por mí? ¿No tengo tanques o qué pasa? Ah, ha sido invulnerable Sigue invulnerable Ay, que estroza esto Llega, llega Eso es malo seguro Eso es malo seguro Ah, vale Ah, vale Oye Everliving bibliotecario Sempiterno Esperadme Vamos muy rápidos Este de abajo Bueno, me la compro ¿Es de picho o no? Cáuín Cáuín No sé si es una referencia a algo Oye, que se pegan ya contra el bicho Esperadme Que voy despacito Oh Guau 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 Esperadme Cago en la leche Son muy rápidos Esto es que hay que acercarse o alejarse de él Eso no debería darme El señor bibliotecario se ha roto No sé que hay que hacer Verlo Quedarse aquí dentro Cera Fuera ¿Qué hay que hacer? Yo lo que me digáis No sé ¿Está cerrado o qué? A ver Ya está ¿No? Estoy ¿No? ¿No? Están saltando Tiene que saltar Hay que meterse en medio Ya está, ¿no? Hostia Bueno, vale Bueno, un poco chorro Como casi todo Anda ¿Vosotros veis a los otros guerreros de la luz? ¿O solo son imaginaciones? No hay nada interesante aquí, ¿no? ¿Me está esperando? ¿En serio? Un poco salió de la nada esto, ¿no? Es un buen signo de la expansión se está acabando Si el librero este era importante ¿Dice qué? ¿Ese es el libro? ¿Ese es el libro? ¿Cuál es el libro? ¿Listo? ¡R antiga vez en cont nuance! ¿ Jeśli ponemos un libro al Matoia de un libro? ¿Están suscrito? ¿Está bienzano? Vale Eh, no tengo manera de llegar rápido hasta ahí, ¿verdad? No Me saldo a la R Y quedarme leyendo per cerca Me duermo, tu ¿Vale salir a hacer la compra? Porque si no, me voy a dormir Que he dormido muy poquito Me ha costado las 4 de la mañana Coño, esto termina aquí Impresionante Increíble que me haya pasado esto No lo he pensado, la verdad El JV ya iba tan en automático Guay, ¿cómo subo ahora? ¿Era por abajo? ¿Era por abajo, no? Claro, si está esto aquí Mató ya Eh, tomaré Entiendo que habéis encontrado el tomo Bien, veámoslo De la convergencia de Ether Sí, esto es esto Debo decir, la experiencia me ha traído recuerdos Como en los viejos tiempos Te enviabas a gente al peligro Como si no fuera más que un errante mundano Pero conseguíamos cumplir nuestras tareas por perro robo Es una eminencia muy familiar Es una creación digna del gran Master Matoia Y simplemente contemplar la nación me ha dado mucho entendimiento sobre las entidades arcanas Si la oportunidad se presenta Me gustaría mucho emplear este conocimiento para la mejora de la humanidad Crear una variedad de carbunculos quizás No te vengas arriba, chico Seas el nieto de Lusha o no Tomará otra adecuada ante mí Antes de que te pueda llamar a ti erudito Y mucho más para llamarte un erudito Que valga un pimiento Como te os habéis dado cuenta Master Matoia no es fácilmente impresionable Sí, sí, sin duda Así que examinamos el tomo Un ojo por el Aether No pensaba de mirar este tomo de nuevo No, 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 no... Ahora que tus amigos deben hacer sentido de los contenidos Muchísimas gracias Así es Qué bien Es una cosa de entender que hemos funcionado en la convergencia a Éter. Síd es consciente del dilema de la energía. Su aeropuerto es de ninguna manera grande y solo puede tener una cuantía limitada de cristales. Si solo tuvimos un Orocyte blanco en el éterico. Alas, Minfilia está perdiendo con ambos artefacts, y Moonbreeder está desaparecido. Debería que hubiera otra energía preparada para nosotros. ¿Por qué no nos ocurrió antes? ¿Qué me escriben por aquí? El ojo del dragón. ¿Qué me escriben? ¿Qué me escriben? Debería que sugerir a nuestras necesidades, pero esta energía es algo que puede ser adecuada a la vez? Yo creo. Con ayuda del dragón azul de Ishgard. Entonces se ha terminado. Nosotros regresamos al cielo de una vez. Un besito, Matoia. Un besito. Un besito, Matoia. Un besito, Matoia. Un besito, Matoia. era eso, morirme. y 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 a mil sitios con gila con tataru con lucía vale bien hacemos eso y luego ya lo antes de justo antes de cruzar lo dejamos es como la hora final entiendo que porque es como la el final no de de tal a amiga gilda bueno si no es mi viejo amigo robecto para enfrentarse al arzobispo y sus seguidores no eh me encantaría ir darle a esos bastardos un buen galopín no sé lo que es pero tengo que crear aquí y tener un ojo en las cosas con el arzobispo fuera algunos de los pobres y quizás algunos de estos desgraciados intenten poner en su cabeza hacer algo estúpido como atacar a los pilares pero la sangre no nos dará lo que queremos y y necesito estar cerca para recordarles que en caso de que se olviden no hace falta preocuparse sobre esto de todas formas trabajaré con sir y mary para preservar la paz simplemente concéntrate oye cuando llegue al nivel 61 me corta la experiencia y es decir gemes web hasta 60 ah bueno no mentira porque el porque la nueva expansión es hasta el 70 entonces llegará hasta el 70 la que pusieron gratis me refiero eh concéntrate en colocar el bueno en vencer al arzobispo es verdad la nueva expansión que ya es activa es hasta el 70 entonces supongo que me me llevará hasta el 70 no me tiren nieve me cago en la leche os mataba os tengo que ir ahora a comprar 24 cervezas material para hacer empanadillas un puto solomillo y patatas mira ves como lleva otra otra ropita lleva una ropita nueva cada día así que te enfrentas al arzobispo entonces por favor ten cuidado y mira por los demás lo harás hemos perdido muchos amigos hemos perdido a muchos amigos algunos volverán a nosotros pero no no soportaría perder a nadie más simplemente no lo soportaría no doy cuenta de que es pedirte mucho pero eres la persona más fuerte que conozco y no sé si hay alguien algo que no puedas conseguir o que si pones tu mente en ello así que por favor mientras todo sucede mantén a todo el mundo a salvo un abracito mei mei vale y desde aquí no es barra x blow no sé que acabo de lanzar surcast voy a lanzarle un beso no sé cómo se hace luchia la hermana de la mala y además ya no lleva la coronita ah no sí que la lleva así te maravilla cuidado es esto entonces ve bien ve a salvo mi compañero rezaré a la furia por tu porque estés bien quizá te parezca raro que una hija de garlema deba rezar no te culpo yo seguía pensar lo mismo de mí mismo que era muy raro de mí misma pero todo eso cambió cuando descubrí algo más querido que mi propia vida así pues rezar parece la cosa más natural del mundo los rezos nacen de la fe del corazón la manipulación de la gente de las creencias de la gente para tus propios fines el azobispo se ríe de la misma existencia no puede no puede ser así hombre hay que ir a a Fortems el que nos acogió desde el día 1 y cuyo hijo cuyo cuyo hijo ha perdido no podemos despedirnos de Haruche fan por motivos evidentes a smile better suiza giro yo ya dije en un momento lo más parecido a la disforia que he sentido en mi vida es cuando me vi en youtube un momento de la muerte de Haruche fan no me acuerdo por qué y y el protagonista no era roberto picolini y dije como puede ser que en este juego no sea no sea roberto el personaje o sea ver a otro guerrero de la luz me parece como muy raro maestro picolini que bien que me dais una visita se siente como si fuese ayer cuando la primera vez que nos vimos en esta cámara venisteis a mi como fugitivos buscando asilo y ahora tenéis las esperanzas de nuestra nación sobre vuestros hombros o no él no te lo hubiera dicho pero cuando Haruche fan me pero cuando Haruche fan me me suplicó aceptar tu aceptarte en la casa te describió como la esperanza encarnada en este momento asumo que él lo estaba haciendo lírico y como era tal pero me acabo de dar cuenta de que simplemente decía la verdad tú eres esperanza un faro brillante que guía a la gente de Isgard a través de las tormentas un memento donde mi hijo aquí él hubiera deseado luchar a tu lado en la batalla por venir cuídate de mi amigo y vuelve a con nosotros oh qué bonito vale pues vamos a llegar hasta allá y luego antes de cruzar pues ya ya lo dejamos no no por ahí ¿Verdad? Sí Es claro que parece un diseño Chulo, pero madre mía que el laberinto Pues huele a final, ¿eh? Realmente El conde Emond Te ha entregado el escudo de Lord Haruchefant Un gesto noble Esperemos que los sueños y esperanzas de muchas almas Pongamos la fe en que sea una fuente de fuerza y valor Para las pruebas que nos quedamos Vale Y ya lo siguiente será Vale Pues no lo voy a... Lo vamos a dejar aquí Y próximamente Haremos el final, seguramente ¡Uff! ¡Venga! Lo dejamos aquí Un saludo y hasta la próxima Adiós